Hola chicas, espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo, como pueden ver en el título del video, mis labiales de Jordana, de los que son, que secan en mate. Y pues bueno, antes de empezar con los swatches, les quiero platicar un poquito de estos labiales, mi experiencia con ellos. Pues bueno chicas, yo les puedo contar de que son unos labiales más cremositos, no son tan líquidos. Algunos sí llegan a ser un poquito más líquidos, pero la mayoría son como más cremositos, pero secan totalmente en mate. Y una de las cosas que me gusta más de estos labiales es que secan súper súper rápido. De verdad cuando te los aplicas, en lo que terminas de aplicarte el labial ya están secos. Y eso la verdad es un punto a favor para mí, me gusta mucho que sequen rápido, o sea, hay que jugar rápido con ellos. Algo que no me gusta tanto es de que son súper secos chicos, o sea, súper súper secos. De verdad este labial tengo, que como unos, como un minuto que me lo puse, ya está súper seco. Y me voy a acercar un poquito a ver si pueden ver. Vean, ya está súper seco y se craquela un poquito. Entonces, pues si a ustedes no les gusta que pase eso, que sus labiales se craquean, se craquelen, o que se vea como muy reseco el labial, de seguro a estos labiales no les van a gustar nada chicas, porque como les digo, sí, se craquelen y son súper súper secos. De verdad, te lo pones, digamos, en la mañana, pasan unas 5 horas más o menos, y ya sientes los labios súper súper secos. Ahora, estos se caen súper fácil si tomas, hasta tomando agua se cae el labial, no es indeleble, solamente es mate. Y, este, si comes, por ejemplo, comida como muy grasosa, súper se te va a caer enseguida. Entonces, no son indelebles, pero a mí lo que me gusta de estos labiales es, como les digo, que secan súper rápido y que tienen una gama muy bonita de tonos. Y otra cosa que me gusta también mucho es de que son súper económicos. La verdad, chicas, trae poquito, poquito producto, creo que son, sí, son 3 gramos y sí se te acaba bastante rápido. Por ejemplo, de mis favoritos, yo creo que mi favorito es este, que es el Red Velvet Cake. Ya con este es mi tercer tubito que llevo, entonces, pues sí, sí se terminan bastante rápido, pero obviamente, como les digo, yo los utilizo muchísimo. De hecho, son como mis labiales más usados, ya ni siquiera utilizo los de Jordana, los mate, pero en barrita, entonces ya no los uso, uso más estos. Tengo 11 labiales, chicas, creo que son como 15 labiales, algo así, la verdad no tengo el dato, pero, este, pues yo solamente tengo 11. Y ahorita les voy a enseñar los swatches y cómo se me ven a mí. Este que traigo ahorita se llama Cherry Cobbler, es este. Ya sé que nada que ver con la temporada, chicas, pero la verdad a mí me gusta mucho. Y aparte, este video lo estoy grabando todavía, este, los primeros de septiembre, entonces todavía estamos en verano. Y, pues, ¿qué más les puedo decir, chicas? Los encuentran súper fácil. Estos yo los compré en Zacatecas, en el centro, en una tienda que se llama Novedades y Cosméticos. Y ahí los dan a, me parece, como a 70 pesos cada uno, por ahí 70, 80 pesos cada uno. Están relativamente económicos. Y, pues, bueno, chicas, eso es todo lo que les quería mencionar de estos labiales. Ahora sí, vamos con los swatches. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.